Ando volando bajo, mi amor está por los cielos Y tú tan alto, tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Y es la herencia musical de Villa Victoria Haga Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza, que vive sobre del campo Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar No, 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 no